Ángel de luz Con flores de ambrosía Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el albo día Dentro tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes cenardos de flores de albón Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con versos de amor Música Reina delirios Con tus risadas trenzas Nido de seda No duermen las camellias Deja que pose Mis glaciales labios Que están enfermos Por falta de tu amor Los labios que no venzan Son petalos muertos Son himnos sin notas Son acero sin luz Los pechos que no aman Son noches polares Sarcófagos tristes Lo alberga el dolor Los pechos que no aman Son noches polares Sarcófagos tristes Lo alberga el dolor Son